Música Perdona que te recuerde la historia de nuestra pasión Música Estos son los ingredientes para nuestro cocido Cocidos de garbanzos Tenemos nuestra olla con agua caliente Nuestros garbanzos Que ya como he comentado en otros vídeos Son del Mercadona Ya cocido Y estos ya están lavados Y escurriendo Tenemos Un hueso blanco salado Cebolla Que se puede echar también puerro O cebolla O cebolleta Cada uno como quiera A bichos a las verdes Zanahoria Col Ya picada Yo le voy a echar Pollo Tenía estos dos jamoncitos de pollo Se le puede echar Se le puede echar también Aparte del pollo La ternera Se le puede echar calabaza Se le puede echar apio Arroz Fideo Cada uno al gusto Y aquí tenemos Las patatas Así que ahora vamos a proceder Ahí echando Todos los ingredientes Bien Vamos a proceder A echar Todos los ingredientes Tenemos Los garbanzos Echando La guayacarina caliente Vamos a ir echando El hueso Vamos a cogerlo con la mano Hueso blanco Salado Y ahora vamos a echar La zanahoria La cebolla Y las judías verdes En este caso Como he comentado Podemos echarle Tanto puerro Como cebolleta Al gusto de cada uno Ahora le vamos a echar El pollo Que luego lo sacaremos Luego lo sacaremos Y lo desmenuzaremos Lo haremos en trocitos Para que sea más fácil comerse Vamos a echar la col Si no le echáis carne También está muy rico Pero para que tenga algo de sustancia Pues mira El pollo le da un gusto muy rico La ternera Ya como cada uno Yo lo voy a echar todo ¿Vale? Así Echamos todo Echamos sal Y no echamos mucho Porque el hueso está salado Entonces se nos puede quedar Muy salada la comida Bien Echamos fuego Y ahora lo vamos a tapar Como ya comenté en otro vídeo Se me rompió Eso es donde dale vuelta Así que Esto te va a hacer ahora sí Ahora aquí queda bien Y quedamos Bien Y así lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar durante 20 minutos Media hora Abriremos Y veremos a ver Cómo nos queda Así que Ahora volvemos Mirad Ya hemos sacado El pollo Y el hueso Y ahora vamos Hacer los trocitos Desmenuzarlos Hacer los trocitos pequeños Bueno Cada uno a su gusto Pero como esta comida También es para niños Entonces lo vamos a Trocear en trocitos pequeños Y lo vamos a echar a la olla Y ahora volvemos Bueno Ya tenemos Nuestra carne picada Nuestro pollo picadito ¿Eh? Con mucho cuidado Para que no vayan a pasar Algún huesecito o algo Lo hemos hecho Con mucho cuidado Ahora lo echamos A la comida Así Esta comida Es súper sana Como no tiene Mucha grasa Es ideal Para los niños Y para las personas mayores Que tienen problemas Del colesterol Así que No dejéis de hacer Esta comida Este cocido de garbanzos Que está Riquísimo Y sano 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 Y el hueso Se lo hemos quitado Hemos quitado el hueso Porque Para que no le siga Dándose sabor más Porque ya Ya tomada la sustancia Pues ya Se lo quitamos Y mirad Y mirad Cómo va a quedar ¿Veis? ¿Veis? Mirad Lo vamos a dejar cocer Unos 5 o 10 minutos Para Que ahora El pollo Con todo Se junten los sabores Y todo Y que reduzca Un poquito El agua Si queremos Si nos gusta Así Pues así Si no Pues seguimos Así Hirviendo un poco Para que reduzca Mirad Qué rico Qué rico Qué sano Ahora volvemos Bueno Pues ya tenemos Nuestra comida Terminada Todavía La acabo de apagar Ya la vamos a echar Con un cucharón En el plato A ver qué tal ¿Qué tal? Vamos a echarle un poquito más de caldo Y ahí está, ahí está nuestro cocido de garbanzas ¿Qué tal chicas? ¿Qué hambre da, eh? Bueno, espero que os guste y que lo hagáis Y me comentáis qué tal os ha salido Si tenéis alguna sugerencia de alguna receta que queráis que os haga Por menudo en el comentario, ¿sí? Bueno, chao Basita